Bueno, ¿cuáles son las novedades al respecto? ¿Qué fue lo que se trató específicamente? Sí, por supuesto. Estuvimos, el día antes estaba la reunión que es del Consejo del CARVAP, que se hace una vez en cada, mes por medio, en cada ciudad de la provincia de Buenos Aires de La Pampa. Y en esa misma, el jueves mismo de la reunión, nos llegó la invitación, el llamado, a la reunión de Comisión de Emergencia Agropecuaria, que está constituida por los representantes de la legislatura, de los bancos, de Nación de Pampa, y cada una de las entidades rurales de la Mesa de Enlace, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, por el caso nuestro, CARVAP. Entonces, asistimos a la misma, en ella estaba el señor Ministro de la Producción y los subsecretarios de Área de Agricultura y Ganadería. Entonces, por empezar, fue muy interesante porque el llamado a la reunión de emergencia fue muy rápido, o sea, dos días después del tamaño desastre de 200, 300 milímetros de agua, que el gobierno llama a la reunión, es por demás importante, o sea, porque está sabiendo del daño que está haciendo, que va a seguir haciendo por los escurrimientos de agua y todas esas cosas. Así que asistimos a una reunión donde vimos que el Ministerio estaba muy bien preparado, fotos satelitales del día anterior, que la NASA le deja sacar al INTA, así que el informe del INTA fue exacto, lo que vemos nosotros, lo que vemos cuando transitamos por las rutas. Claro. Así que fue una buena reunión donde se empezaron a tocar todos los temas inherentes a la emergencia. O sea, que ustedes, entonces, digamos, están conformes con la celeridad y con la seriedad con la que se trató, por lo menos, la reunión. Por supuesto, porque vimos que está realmente preocupado el gobierno de la provincia para tratar de paliar esta circunstancia. Recordemos, nosotros estamos transitando una emergencia agropecuaria en los departamentos de Realicó, Chapalufú y tres o cuatro lotes de Maracó, ya están transitando la emergencia de marzo, de abril, digamos, de este año 2016, que vencía el 30 de noviembre. Bueno, ahí había productores que ya de esta zona, de nuestra zona, que ya tenían las emergencias decretadas. Bueno, lo que en esta reunión, vamos a los puntos principales que se trataron. Bueno, se coincidió muy rápidamente en prorrogar la emergencia para estos departamentos y lotes hasta junio del 2017. Ya está prorrogada. Y inclusive anexar toda la parte que agrava la situación, que es toda la parte, digamos, en dirección a Vertis, que llega hasta Macachín, una zona muy amplia, muy amplia de cantidad de agua. El departamento de Realicó, mostramos las fotos satelitales, tiene una afectación de entre el 50 y el 60% con agua, o sea que es muy grande. Lo único, digamos, auspicioso es que tenemos el verano por delante. Entonces, las partes altas van a poder secar para ir. Y el pronóstico es de un verano bastante seco, ¿no? De un verano, da para un verano tranquilo, digamos, pero pronósticos son pronósticos. Exactamente. De hecho, esto no estaba pronosticado tan así. No estaba, no, no, no estaba. Los últimos 20 días sí se empezó a hablar de este evento, pero no antes. Bueno, esto, bueno, lo tenemos que sufrir. No es algo nuevo, ya lo hemos sufrido en el año 97. Ahora, ¿con estas características? Puede ser un poquito más violenta. Una de las medidas es el agua que no entró en la rural. Está bien que se cerró una alcantarilla, pero igual, fue mucha agua que entró adentro de los edificios de la rural. Teníamos 20, 30 centímetros de agua dentro de la rural. Bueno, la otra vez había llegado al borde, pero no había entrado. Así que, pero las características sobre la ruta 35, frente al colegio agropecuario, que el agua pasa arriba de la ruta, todo eso son de las mismas características. El agua es realmente importante e hizo mucho daño, si bien todavía no estaba sembrada la cosecha gruesa de ahora, de esta primavera. Pero, bueno, el asunto es poder paliar toda esta situación. Así que entonces, ¿se extiende la emergencia agropecuaria hasta junio del 2017? Exactamente. Esa es una de las medidas. Bueno, cada productor que tenga ya el certificado de emergencia, tiene que ir a la municipalidad, al área de desarrollo, donde está el ingeniero Basterra, para solicitar, o se acerca a la asociación rural, para resellar el certificado que tiene anterior. Claro, eso es lo que extiende. Lo que teníamos de esta emergencia que estábamos transitando. Entonces, se resella, se manda a la provincia a resellar esos certificados. Los que tengan nueva, que se le haya agravado ahora, nueva y no tenía el certificado de antes, tienen que hacer el trámite. Claro. Ir a la municipalidad o inclusive a cada comisión de fomento de sus respectivos ejidos. Sí, sí, sí. Cada ejido tiene su influencia. Así que tiene que ir, si es Banpray, si es Falucho, si es Maisonave. Tiene que ir y pedir los papeles para hacer la emergencia. Bueno, ¿qué beneficio puede tener? A ver, yo estuve en los bancos, el Banco Nación había habido muy pocos pedidos, presentaciones de emergencia con respecto a esta pasada. Pero en esta oportunidad es bastante más grave que la de otoño. Pero hay diferimientos en los vencimientos impositivos y diferimientos en todo lo que sean vencimientos de créditos tomados anteriormente. O sea, se prorroga, se corre, o sea, para no tener que desembolsarlo ahora en este momento mientras dure la emergencia. Eso está en los dos bancos. Pero también se ha agregado, ya lo dijo el Ministro ahí en esa oportunidad, que también de provincia y de Nación se han conseguido fondos para subsidiar tasas y para tener créditos para recomposición de pasturas, por el daño que causó esta cantidad de agua, a un año de gracia, a tasas tal vez de un 10% y hasta 5 años de plazo. Esto va a ser por área afectada, o sea, de acuerdo al área que tiene inundada, que no pudo trabajar, que se perdieron las pasturas, que sabemos que el costo es muy grande para sembrar una hectárea de alfalfa, por ejemplo. Entonces, tiene varios años para devolverlo. Entonces, bueno, esas son herramientas que le permiten a los más complicados, ni hablar, recordemos siempre que tenemos el 50% es emergencia y si tiene el 80%, hay algunos casos que tienen hasta el 100% del campo, eso es desastre. Eso tiene otro alcance, otro beneficio. Claro, otro alcance. Bueno, entonces, tal vez algunos estaban en emergencia hasta ahora y ahora se transformó en desastre. Bueno, entonces tiene que declararlo eso y hacerlo papelería para transmitir lo que es el desastre. En cuanto al desastre, digo, en cuanto a los productores con el 100% aquí en la región, digamos, ¿hay mucho? No, 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 mucho no. Siempre hay algún caso, hay algún caso puntual y bueno, ¿cómo es? El mecanismo, el INTA, entre el INTA y el Ministerio van a corroborar por las fotos satelitales, la del jueves pasado, una foto excelente. Se puede corroborar muy rápidamente si el campo tiene agua o no tiene agua. Y donde tienen duda, ellos van a venir a verlo, como han venido la vez anterior y corroboran in situ si el campo está en condiciones de cerrar la emergencia o no. O sea, el trámite es rápido y son muy expeditivos, como lo han demostrado en esta oportunidad. Así que, digamos, están conformes con el tratamiento que se le ha dado a esta situación desde el gobierno. Sí, fue muy rápido, es lo que ameritaba. No, 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 realmente estamos, en ese sentido, estamos conformes. Después hay que atender cada caso puntual, a ver cuál es la situación de cada caso puntual. Claro. Cada uno, pero entonces, cualquier cosa se acerca a nuestra asociación rural y podemos evacuar otro tipo de dudas. También hay una situación que es que estamos atravesando la vacunación antiastosa en este momento y hay lugares donde las mangas, los corrales quedaron tapados por agua y tienen que sacar la hacienda, vender los termeros. El Senasa no dejaba mover sin vacunar y todas las cosas. Bueno, entonces, ahora habilitaron que se pueda vacunar en destino. O sea, una vez que se mueven, después vacunarlo en las tosas, porque es imposible, no se puede vacunar. No, claro, claro. Y también tienen que sacarlo porque no tiene que darle de comer, porque tiene pasta. Entonces, el Senasa flexibilizó eso, que es vacunarlo en destino. Cuando llega al campo de origen, de destino, de mal, ahí se vacuna la hacienda, se hacen las vacunaciones correspondientes. Así que eso también se puede acercar al Senasa y evacuarse de todas esas dudas. La verdad que, bueno, son herramientas. El agua del campo no se va a ir tan fácil, pero con el verano por delante es un aliciente como para que pueda. Pero hay situaciones realmente muy complicadas. Como así también los accesos, los caminos, algunos que se alcanzaron a arreglar. El ganado además también se puede sacar, se puede retirar de los campos. No, no, hay casos que sí se pueden caminando, pueden salir, pero hay casos que no. Claro. Hay lugares que no porque se entierra. Y no, y si puede dejarlo en un lugarcito, y bueno, quedará en buscarle la vuelta. Pero es complicada la situación. Hay campos muy, muy, muy complicados que la hacienda no puede salir caminando porque se entierran en el barro y no puede. Claro. Es muy complicado, no. Sergio, por otra parte, en cuanto a lo que tiene que ver con el evento natural en sí, ¿fue mucho mayor en esta oportunidad en cuanto a lo natural? ¿O hay algunas cuestiones como, por ejemplo, canales clandestinos, algunos trabajos que se han hecho en algunos sectores que han complicado más la situación? No, la lluvia fue mucho. Fueron casi 200 milímetros en dos días, entre lunes y martes, sobre una semana anterior donde habían llovido 110 milímetros. Hay que mirar los registros. La rural tiene registros de 107 años, más o menos, o 109 años, y mes por mes. Y uno ve los registros, no es fácil encontrar 300 milímetros en 12 días. Lo vimos también, lo que pasó la semana anterior, la zona de Embajado Martini, la zona toda esa hacia Altitalia, hacia Ojeda, también. Ahí fueron 400 y pico milímetros. O sea, no es fácil encontrar la... Es imposible, digamos, manejar todo ese canal. No, no, es imposible. Por eso las rutas siempre hacen de terraplén. Eso complica. Siempre hay que andar haciendo alcantarillas nuevas. Siempre lugares donde estaban prefijadas las alcantarillas nunca se hicieron. Entonces, dentro de los campos hay que aguantarla. El agua uno no la puede sacar de adentro del campo así nomás ni nada, porque a perjuicio de tener una demanda de un vecino, de una ciudad, de lo que sea. Eso tiene que quedar. Son cuencos y donde bajo es bajo y es así. No hay otra manera. Pero el evento fue muy grande para tan pocos días. Sergio, muchas gracias por esta nota para conocer cómo está la situación. Bueno, gracias a vos, como siempre, muy amable por cedernos este espacio. Y cualquier cosa se arriman a la asociación rural, a las municipales, a las comisiones de fomento para poder acogerse a estos beneficios de los cuales les estuve comentando.